¿Qué onda gente de YouTube? Yo soy Juanifer, para quien no me conoce, y en este video vamos a hacer una video reacción al tema que sacó Duki, Si te sentís sola. Vamos a ver qué onda. Bueno, lo primero que veo es que dice que el short está hecho bivalve, que creo que Duki no había hecho cortos así, tipo con él, así que vamos a ver qué onda. Sola, sola, si te sentís sola cuando se hace madrugada, y todos esos tragos no te sirvieron de nada, todos bien sabemos que hay ganas acumuladas, y eso se resuelve solo con, con. Si te sentís sola cuando se hace madrugada, y todos esos tragos no te sirvieron de nada, todos bien sabemos que hay ganas acumuladas, y eso se... Tiene muy buenas tomas hasta ahora. Resuelve solo con una llama, estoy pegado al phone, esperando tu llamada, estoy pegado al phone, esperando tu llamada, estoy pegado al phone, esperando tu llamada. Tiene muy buenas tomas hasta ahora. Esas luces que están atrás, que es en rojo, azul, y no sé qué color va, creo que era blanco, negro, están buenísimas. Y hay ganas acumuladas, y eso se resuelve solo con una llama, estoy pegado al phone, 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 esperando la llama, ma, ma, yeah, yeah. La última semana fue una de 10 días, pila marihuana, fila crudo unos días, baby, estamos lindin, es culpa el mesías, que me queda bien ella tenerla encima. Coseli, coseli, rolling, rolling, más en di, más en di, moly, moly, coseli, rolling, rolling. Es que cuando voy con vos yo siento que me miran. Puedo ser tu rock y que vos seas mi fashionquila, esa gata no pasa porque yo... De que andas con los míos, dueñas de la esquina, y te sentís sola. Llámame, bebé. Llámame, bebé. Te voy a estar esperando, yeah, yeah, yeah. Bueno, sí, les queda muy bien a Autos de una Wookie, sí, en todos los temas les queda re piola, y bueno. La verdad que sí, está muy bueno el tema, el videoclip está muy bien filmado, la voz suena bien, así que sí. Otro tema, y seguro después van a estar todos, sí, te sentís sola, y bueno, seguramente. Y bueno, si quieren que haga alguna otra video de opción, o algún video en especial, ya saben, déjenme en los comentarios acá abajo, que los voy a estar leyendo, y bueno. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Ah, y suscriban. Chau, chau.